¡Ambúa! ¡El timbalero! ¡El timbalero! ¡El timbalero! Este disco, el timbalero, lo sonó, lo perreteó, lo vacinó primero. Este es el original, el que escuchan por ahí es recabado. ¡Pura recabado! ¡Pura recabación nada más! ¡El timbalero! ¡Viene pegando éxitos a montón! ¡Pum! ¡Borrando campeones de pura familia! ¡Que pura cotorra! ¡Cotorra! ¡Cotorra! ¡Pero ve el motorreo! ¡Ambúa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ha visto! El timbalero, el único pico, que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero, porque entre más veterano, más bacano, y después de mí, la pared. El timbalero, el mismo pico, que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero, ahí timba, suavecito, dale timbalero, ahí timba, roban el pitico, suavecito, sabrosito, dale timba, apretadito, con el que arrolla sin agüero, timbalero. El timbalero, el mismo pico, que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero, El timbalero, el mismo pico, que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero, por hacer menos, la chánica, cambia, regalada sinbasters. Tanto hablar para nada Déjate de abrir la barra Que cuando yo quiero te ahogo Te barro, te pongo a ayudar Porque soy tu papá El poderoso timba ¡Timbalero! ¡Timbalero! La gente entrando Y el timbalero soltando música bacana Llena, llena timbalero Que la verbena se pone buena Donde toca el timbalero Contra viento y marea La gente entra como sea Voy a empezar lo general Deje pasar por aquí La gente va a estarische